Hola gente de Youtube, para los que no me conocen yo entrené en el gimnasio del señor Julio César Chávez, y tengo un doctorado de ingeniería nuclear sabes, que significa eso, que puedo volar tu pinche cabeza si claro, en este momento estoy rastreando tu dirección IP, para encontrar tu domicilio, ya verás cuando veas un chingón de camionetas esperando en la entrada de tu casa jajaja vas a estar bien pinche muerto, bueno eso es todo ya sabes no te metas, conmigo ya, para despedirme dale me gusta a este video y suscríbete, o ya verás te rastrearé tu IP, y mandaré a mis amigos temerarios a tu casa. jajajajaja adiós